Lo primero que haremos es irnos al gimnasio de los santos, que se encuentra en la zona de Gantón, a continuación, les muestro donde queda en el mapa, es bastante cerca de la casa de CJ. Al entrar, vamos a hacer únicamente press de banca. Para iniciar con el ejercicio tocamos la tecla enter, estando frente al press de banca. Si queremos dejar de hacer el ejercicio tocamos otra vez enter, y para seleccionar un peso fijo tocamos la tecla espacio. Para realizar el ejercicio debemos presionar repetidamente las teclas control, y espacio. Una vez nos diga que ya no podemos hacer más por hoy, y que volvamos mañana, lo que haremos será, irnos a la casa de CJ, y guardar 4 veces seguidas la partida, puesto que cada vez que guardamos una partida, pasan 6 horas dentro del juego, si guardamos 4 veces serían 24 horas, o sea, un día, por lo que cuando hagamos eso, ya podemos ir al gimnasio a realizar nuestros ejercicios. Ahora bien, con la siguiente rutina, en 5 días dentro del juego, lograremos la musculatura máxima. El primer día, vamos a realizar press de banca con 40 kilos de peso, al llegar a nuestro límite diario, debemos irnos a guardar la partida, 4 veces seguidas. El segundo día, levantaremos 60 kilos de peso, y vamos a guardar 4 veces seguidas nuevamente. El tercer día, levantaremos 100 kilos de peso, y otra vez guardamos 4 veces. El cuarto día, levantamos 140 kilos de peso, y volvemos a guardar 4 veces. El quinto y último día, ya vamos a poder levantar 160 kilos, y durante el ejercicio, veremos que ya hemos llegado a la máxima musculatura, dentro del juego. ¡Gracias! ¡Gracias!